Donde el frío no se acaba hasta el verano, nos iremos de tapeo con un rivera en la mano. Te invito a conocer el calor, el calor que tienen los putelanos. Te invito a conocer el calor, el calor que tienen los putelanos. Tú no me lo logré, no sé pa' qué, si me jodas en memoria. Me hiciste daño, y así te extraño, y aunque sé que un día te voy a olvidar. Aún no lo hago, es complicado, lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, huyendo las naciones donde me casaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide. Porque ando manejando por las calles que me besaste, huyendo las naciones donde me casaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide. Somos ríelos, somos distintos, somos distintos, nos encantamos, nos completamos. Somos amigos, somos amigos, somos humanos. Tenemos un hito, tenemos un hito, porque por su rontera, donde la cara o hilo, si quiero oírlo. Somos uno marcalero, en que se me casó.